Bueno, aquí estamos subiendo para Fontalba, ¿vale? Estamos a día 21 de agosto 2016, ¿vale? Y os quiero mostrar que hay a unos 5 y medio más o menos de la pista desde que eras hasta Fontalba. Ahí el último punto, porque ya no hay más, no hay más. Ya si subes arriba, hasta que no bajes para abajo, no vuelves a encontrar agua, de no ser que tires para Nuria, o por varios caminos que hay para Nuria, o por arriba tendrías un rodeo grande, que es lo que vamos a hacer, y ahí no hay agua. Pero si fueras por abajo sí que hay unas cataradillas y reachuelos y tal, sí se puede. Pero bueno, esto es el último punto. Si subes hacia Fontalba, a unos 5 y medio desde Keralts, de la pista, el último punto que yo conozca, vamos, que no está escondido y tal, es este tronco. Ya todavía sigue, y sigue allí. Y aquí puedes llenar, pues, de coña, ¿no? Y ya está, nos lo aprovechamos para refrescarnos un poquitín. Y ya está. Bueno, que no hay que refrescarnos. Ahora, se agradece un poquito de frescura. Pues venga, seguimos para arriba por la pista. Estos son las... Estos son... Es que esto es la Rambla. Mirad, bueno, ahora os enseñaré para arriba dónde está el amigo que tenemos que subir el puzmar, que ese no está detrás. Parece que no, que está detrás. Bueno, pues nada, esto es el aparcamiento de Fontalba. Mira, un cuervo. Arriba hay muchos cuervos. También sí, un poco como águilas y tal, pero hay muchos cuervos. Hay bastantes cuervos. Vale, pues bueno, estamos ahora ya... Vamos a dejar los coches ahí detrás. Y ya tenemos una ruta que no se va a ver, porque esto, como tiene tan gran angular, no se va a ver, pero bueno. Por ahí hay gente ya subiendo. Por ahí se sube al puzmar. Subes, cresteas ahí por el borde, te metes luego allí como una andonada para abajo detrás, y el puzmar es aquel. El que veis al recto, el más gordo, el más de atrás, ese es el puzmar. Por eso digo que está un poquito como si fuera un poco detrás, pero no es exactamente detrás de esta montaña. Pero bueno, tampoco es exactamente así, pero bueno. ¿Vale? Y camino para Nuria, que luego volveremos. Es que nosotros subiremos puzmar, haremos todo eso. Pasaremos tres o cuatro picos que hay por allí, detrás de estos que no se ven. ¿Vale? Como por allí detrás, de aquella zona. ¿Vale? Y entonces, luego volveremos por allí, como rodeando por debajo, digamos, la falda, y aparecemos por un camino que hay ahí, que ahí se ve una bajada de agua, que es la catarata que yo le digo, y por ahí volveremos otra vez hacia aquí. Entonces, mucha gente de la que viene aquí a Fontalba, pues mucha sube puzmar, y mucha, quizá más, más cantidad, tiran para Nuria. Desde aquí hay, en teoría, me parece que era hora y media andando hacia Nuria. Hacia el... ¿Cómo se llama? El santuario de Nuria. ¿Vale? Pues venga, voy a ponerme allí en la entrada, coloco cronómetro, y empiezo a tirar para arriba, que puzmar se las trae, porque además estamos ya a 2.200 o algo así de altura, aquello está... Faltan 70 metros para 3.000, 2.930, y se nota mucho el cambio de aclimatación, de que no estar siempre a 500 metros, 300 sobre el nivel del mar, te metes ahora a 2.500, dándole caña, subiendo, corriendo, y vamos a tener que andar bastantes tramos, muchísimos se van andando porque es muy bestia. Sobre todo por la diferencia de que no estamos aclimatados, ¿vale? Y que la pendiente, allí hay una pendiente, justo la penúltima, aquel trocito, a ver si lo veo, aquel trocito, que aquello es criminal. Luego hay otra más flojita, pero yo, como digo, la penúltima, criminal. Ya la veréis, piedra, todo tic-tac, en fin, bastante salvaje. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué qué? Ven aquí. ¡Qué bueno es! ¿Tienes a la más cerca? Si tienes a la más cerca, no me acerco. Si tienes a la más cerca, no me acerco, ¿eh? O al papá, sería todavía peor. ¿Vale? Pues venga, vamos. Vamos a coger el caminito para arriba, ¿eh? Un saludo, colega. ¡Vale, mira qué vista! Las nubes. ¿Eh? Son talba allí. Mucho ojo cuando se baja en invierno, que no se ve. Te pasas de largo y te vas como unos peñascos allí, unos acantilados que hay allí. O sea que mucho cuidado en invierno que hay nieve, que no ves los caminos. Porque lo que suele pasar es que del Pusman cuando bajas, te vas para allá directamente y te pasas esta bajada que ha afrontado. Entonces va bien llevarse unos prismáticos, aunque sean chiquitines. Ya sé que es pesado, pero en invierno, con nieve que no ves los caminos, unos prismáticos te salvan. Yo me he encontrado con nieve y me fui un poquito para adelante. Y no mal que me di cuenta, digo, uy, por aquí no es. Que conocí un poco los acantilados, digo, no. Me paso, entonces bajé. Pero es que, claro, con nieve no ves nada. Y tienes que reconocer eso, que ahora hay coches, pero luego ahí no hay coches. En invierno no hay ni Dios, hay dos coches o tres. Entonces mucho cuidado porque fontalba es eso, que ves árboles por este lado y pelado por ese. Y eso es fontalba. Y hay que sabérselo, porque si no te pasas y te vas a tomar por culo y te pierdes y te mueres de frío por la noche. O sea que ojo con esto, que estamos en verano, no hay mucho peligro, pero en invierno cuidado en Pusman, que la gente se muera. Pues vale, cuidado. Cuidado. Vale, pues nada, ya vamos. 23 minutillos, kilómetro y medio más o menos, y... Espera que mire. Nada, solo llevamos 300 positivos subidos. Estamos a 2.385 metros sobre el nivel del mar. Fontalba estaba a unos 2.090. ¿Vale? 385, sí. Le llevamos 300 positivos. Se ha declarado. Bueno, y vamos a seguir. Estoy esperando a verte si tengo una andonada para poder trotar un poco. Porque ahora solo se puede andar. Bueno, aprovechamos que se puede trotar. Hay mucho viento. Pongo la cámara de cara, pues si no, saldrá nada. Con el viento. Bueno, la tramuntana aquí está dejando un poquito que grabemos. Bueno, otra vez vuelve. Pero bueno, aquí vamos. Subiendo. Dentro de poco tenemos la criminal, que es la fuerte fuerte. Ahora la grabamos. Ahí tenemos la mala. Sube con un zizac ahí. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Guau, qué viento. Qué viento. Qué vista más guapa. Está pelado, pelado, eh. Vamos para arriba. Bueno. Fue con la criminal. Mira, mira. Qué subida. Todo pendiente total. Total, total, eh. A lo mejor aquí no se aprecia porque las cámaras con con gran angular las pendientes, ya lo sabéis los que grabáis, las hacen menores. Pero yo a veces subo a una puesta y digo, esto es pendiente. Y digo, en la cámara no se ve pendiente. La gente va a pesar. No hay mierda, tío. Pero es que el gran angular tiene eso. Como hace como huevo te quita pendiente. Pues esto, eh. Ahí sube la gente, otros bajan. No sé, es para arriba. Pero es pendiente, pendiente. Mirar la gente a la punta de arriba. Chiquitina. Y es todo así. Todo así. Y para cuando consigues aclimatar, más altura. Ahora estamos a 2.732 metros de altura. Llevamos 660 positivos. Pero claro, 2.700 sin aclimatar. Viniendo con el coche que te bajas a 2.090 ahí en Fontalbo, a 2.000 y le metes directo para arriba 800 positivos, que es lo que le vamos a meter directamente en 5 kilómetros. Me parece que es lo que hay. Pues la asfixie pues es fuerte. Pero bueno. Lo llevamos. Al menos podemos hablar. Vista guapísima. Vista guapísima. Allí me parece que aquellos pardinas por allí. Fontalba estaría ahí abajo. Hemos hecho todo eso para allá, todo eso para allá, para allá, para allá, para allá. Y allá a la punta no se ve, pero allí están los coches de Fontalba. El aparcamiento. Venga, vamos para arriba a seguir que va a salir como me pare mucho ahora el tiempo no va a salir muy bueno. Y todavía me quedan como 20 kilómetros. Una vez que llegué arriba como 20 kilómetros más por eso porque como vengo solo que he venido solo hoy nadie digamos ha coincidido que pudiera venir a la quedada esta que era bueno, era entre no quedada, bueno. pues he venido solo. Entonces cuando vengo solo en vez de bajar por fin estrellas voy a alargar y voy a bajar por Coldaines en principio y si me lo aprendo que me lo sé porque tampoco me lo conozco eso mucho. Coldaines en principio por ahí bajaría. Luego hay otro si sigo haciendo olla de Nuria hay otra bajada más para adelante no me acuerdo cómo se llama pero creo que tanto no me arriesgaré a hacer tanta vuelta de olla de Nuria. Pero bueno, por lo menos 25 kilómetros por ahí nos saldrán en total en la tirada de hoy. Pues mal. solo 3,8 solo 3,8 de media por hora 30,4 no 15,35 minutos el kilómetro 835 positivos 2.909 metros en marca oficialmente son 2.930 que yo sepa 2.909 para llegar a la cima porque hay un montón de gente para no grabar a la gente de cerca me he quedado aquí ¿vale? Pues nada me pego un trago de agua y me lo tiro para adelante me voy a hacer varios picos para que esté por allí y ya está así, perfecto ya está ya está ya ha tenido la prueba venga, gracias gracias bueno ya estamos bajando aquí estamos un poco en recacha ya llevo llevo de todo no pensé que yo me subo aquí a 3.000 metros me han cortado en tan corto y sin reservas llevo de todo llevo a tabujo y la verdad es que no estoy seguro que sea la mejor manera de bajar como estoy atrochando no estoy seguro por no dar un rodeo detrás de esas piedras me estoy metiendo aquí donde no me llaman pero bueno aquí ya estamos ya estamos ya estamos aquí es que piedras madre mía las que quieras aquí realmente fijaros no hay camino prácticamente no hay camino todo lajas uah que me desmato os acordáis que os decía para que ahora digo cada uno que lleve las zapatillas que hay que era convenientes pero va a haber mucha laja mucha laja y piedra suelta pues aquí la tenéis laja pura todo piedra parece volcánico esto vale vamos a ver por aquí que parece que hay un poco menos pero vamos que esto el camino es un poco para allá para allá y tiras y ya está vamos ahí arriba que no sé el nombre ahora pero vamos ahí arriba que hay una cruz y hay un tío ahí en lo alto de rojo que no se ve porque el grano angular lo impide pero vamos a subir por aquí al primer digamos primer pico fuerte después del puzmal hemos subido a alguno pero pequeño ahí arriba ahí está la cruz de no sé qué pico ahora lo veremos me tengo varios en el nombre pero no se van a hablar exactamente porque vale pic de segre si no me equivoco me han dicho sí pues estaba ahora en duda me han estado un señor que entiende mucho a ver si no hace mucho viento y queda bien grabada la voz venimos de allí allí la crucecilla es el pit de segre que acabamos el principio pit de segre que acabamos de pasar vale hemos cresteado vemos Nuria abajo y hay varias bajadas ves ahí hay una bajada aquí hay por ahí hay otra bajada ves ahí hay una bueno hay una es que no lo veis pero por ahí otra bajada para Nuria vale y luego nosotros vamos a ir un poco más lejos vamos a crestear todo aquello por allí por allí ya bajaremos por aquella por aquella ya veremos pero vamos a dar una vuelta aprovechar que voy solo y no hay problema de que llegue tarde ni nada que nadie tenga que llegar a la casa a comer pronto ni nada para hacer toda la vuelta que podamos casi la olla de Nuria casi casi entera no entera pero casi casi vale mucha piedra cuidado cuidado aquí está la señal que da un poco digamos el pico de fin estrellas si no equivoco es ese y ahora me he dedicado por aquí para abajo pues bajaríamos no sé si es creo que bordea un poquito por allí me voy a tirar para abajo no lo tengo muy claro pero bueno con de fin estrellas para acá para abajo venimos de allí y para abajo a Nuria seguimos para adelante que ahora tenemos una subida guapa pero guapa guapa venimos para abajo que digo que contento voy voy super contento porque digo mira para abajo puedo correr y tal pero ahora me toca subir venga vamos a seguir son como águilas como águilas más o menos había otra por allí bueno ahora no ahora no la veo vale pues mira estamos aquí en la cima a mirar el pico que es un día ahí abajo bueno pues nada estamos en el pico de fin estrella si no si todo va bien que es correcto que las indicaciones pues sí es fin estrella vale pues venga vamos a seguir venga vamos para adelante para adelante aunque había unos chicos allí no quería grabarlos por eso ahí en fin estrella no he grabado mucho mira marca 2826 sobre el nivel del mar o sea que más o menos 2800 hay justo 2840-50 estaba realmente más o menos de altura el pico de fin está guapa este es Coldainas me parece que es Coldainas vale este sí el otro que el siguiente es el de Nofons si no equivoco que es el que en principio deberíamos coger para bajar vale aquí hay un follón de nombres que te cagas o sea que lo siento por los errores pero yo la parte de Pujmar la había hecho más pero aquí si una vez bajé por Coldainas pero de ahí para adelante no había pasado Coldainas para adelante no había pasado vale entonces claro ese trocito ese bajar Nuria volver para Fontalba pero el otro no pues venga vamos a seguir y vamos a decir tiempos y tal que siempre estaba bien mira estamos a 2.764 más los 15 que he visto que había de error 2.780 metros sobre el nivel del mar desnivel positivo llevamos 1.300 positivos 600 divisas negativos que ahora bajaremos la hostia para bajar a Nuria o sea que ya los compensaremos romperemos un poco piernas y nada mira 10 kilómetros y medio poca cosa 2 horas 44 llevamos estoy comiendo otro trozo de pastel me parece que este es el tercero ya hemos gastado 3 trozos de pastel y un gel y su toneta ya está bueno y agua estoy comiendo otro pico para variar arriba espero que sí en este diseñal no sé ahora el que es ya me lo dirán ahora si hay alguien arriba hay como unos metálicos ahora veremos cuál es seguiremos luego por allí y mira hay nubes qué lástima porque antes he estado en el Puigmal de Segre que no era Pit de Segre Puigmal de Segre me he equivocado Puigmal de Segre se veía Pedraforca Pit de Linfer se veía también que no estoy seguro si se ve ahí en la punta se veía antes hemos visto hasta Grade Fayol veíamos Pit de Linfer bastiment detrás Grade Fayol una miqueta me voy a quedar un poco a la derecha vale bueno vamos a ver este pico a ver a ver qué pico es este vamos a preguntar vamos ahora vamos a ir nombrando pico los que me acuerde a ver si se ve el Pedraforca me parece que no queda oculto queda oculto Pedraforca ha estado oculto mira está antes lo he visto desde Finesteras pero no he grabado aquella es la sierra del Cadí aquello que asó más detrás y a la izquierda justo estaba la V las dos corobas del Pedraforca pero no y el Linfer si no me equivoco si se ve de aquí no me equivoco debería ser uno que hay ahí en pico el de Linfer en teoría hay que ver lo bien que me ha climatado increíble ha sido llegar arriba andar una horita por aquí arriba que esté ando ya estoy climatado ya estoy bien me he sorprendido a mi mismo ya he cogido el oxígeno y el cuerpo un poquito liberado un poquito mira estamos dejando la estamos dejando pero de calle venimos de allí hemos dado la vuelta del copón de allí arriba venimos ahora mismo y estamos rodeando toda la olla de Nuria y aquello que se ve son las pistas de esquí de Nuria las pistas de esquí de Nuria que bajan del nido de Láliga me parece que se llama así bajan por allí lo que pasa es que no vamos a bajar tanto porque es una vuelta del copón ahora veremos qué significa aquel pico a ver cuál es pero de momento tenemos esto que pone cef voy a grabarlo por atrás para que no salga la gente vale me pregunto a ver qué pico es si no quería grabar de cerca porque había gente pues nada pico de no fons bien ah ah No, no, no. ¡Bajada guapa, guapa! Mira, 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 mira. ¿Qué pasa de montañas? ¿Qué pasa ahí? Porque no hay nieve. Cuando hay nieve, flipante. De verdad, cuando sea un poquito... septiembre, octubre, si hay nieve, no venga eso en enero, pero septiembre, octubre, se puede venir. Ya veréis qué guapa es la zona de Nuria, pero guapísima. Guapísima, guapísima. Nuria y todas las montañas de arriba. ¡Haciendo heces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!